La derivada del producto de dos funciones es la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda de dos funciones. Y la derivada de la división de dos funciones es la derivada de la primera por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda partida la segunda al cuadrado. Por ejemplo, la derivada de logaritmo neperiano de x por seno de x sería derivada de la primera que es logaritmo neperiano de x, uno partido de x, por la segunda sin derivar que es seno de x, más la primera sin derivar logaritmo neperiano de x por la derivada de la segunda que es coseno de x, tal cual. Ahora bien, te pueden poner por ejemplo coseno de x cuadrado menos 3x más 1 por elevado a x a derivar. La derivada de la primera sería la derivada de la primera donde tengo que aplicar la regla de la cadena. La derivada de esto sería menos seno de x cuadrado menos 3x más 1 por 2x menos 3 por la segunda sin derivar más la primera sin derivar. Voy a poner aquí abajo coseno de x cuadrado menos 3x más 1 por la derivada de elevado a x que es la misma. ¿Por qué quiero hacer las divisiones allí? Te podría haber puesto igualmente la derivada de logaritmo neperiano de x partido seno de x. que sería la derivada de x que sería la derivada de x que es 1 partido de x por segundo sin derivar menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda que es el coseno partido el seno de x al cuadrado. Que se puede poner así. Y luego la derivada de coseno de x cuadrado menos 3x más 1 partido elevado a x sería la derivada de la primera sin derivar menos seno de x al cuadrado menos 3x más 1 aplicando la regla de la cadena por 2x menos 3 por la de abajo sin derivar menos la primera sin derivar menos 3x más 1 por la derivada de la segunda que es elevado a x partido la de abajo al cuadrado. En esta por ejemplo se podría simplificar sacando factor común e elevado a x y quedaría mucho más bonito. Hay que simplificar siempre todo lo posible. Eso demuestra gusto por el detalle. Y conocimiento.